En uso de la palabra, el diputado Martín Maqueira. Muchas gracias, Presidente. Mire, le quisiera hablar de un proyecto que hemos presentado con la diputada Yuri, con respecto a las restricciones que hay en nuestro país para la libre circulación. Mire, Presidente, nosotros fuimos los primeros en acompañar al gobierno cuando se tomaron estas restricciones en marzo. Fuimos los primeros en entender que restringir la libertad momentáneamente era posiblemente una buena solución al coronavirus, era posiblemente una buena idea para poder frenar el avance del virus. La verdad que 8 meses después, con el tiempo, nos hemos dado cuenta que el virus se siguió expandiendo, que lamentablemente hemos tenido miles de muertes y que no hemos podido controlar lamentablemente el virus como ningún país lo ha podido controlar en el fondo. Pero lo llamativo es que no hemos cambiado la estrategia pese a tener los resultados pésimos que hemos tenido. Seguimos con las restricciones a la libertad, seguimos con distintos protocolos por provincia, y la verdad que el resultado no ha sido el adecuado. Mire, la Pampa ha hecho enormes esfuerzos para poder evitar la circulación y propagación del virus, enormes esfuerzos que han hecho todos los trabajadores de la salud, los trabajadores de la seguridad, se ha trabajado con un montón de protocolos y hemos tenido un estatus sanitario muy bueno la primera parte de este año, la primera parte de esta propagación del virus. Pero lamentablemente el virus circuló, pese a todas las restricciones, lamentablemente el virus está circulando, no hemos tenido un mal resultado en general, pero no hemos podido evitarlo, y esto no responde simplemente a que el gobierno haya hecho bien o algo mal, sino a cómo se propaga este virus. Me gustaría darle algunos ejemplos de las dificultades que tienen hoy los pampeanos para poder volver a su provincia, pero también un montón de argentinos que encontramos distintos protocolos en cada provincia, PCRs en alguna, cuarentenas en otra, dificultad de restricción, incluso para los trabajadores esenciales como transportistas, camioneros que han pasado a la vera de la ruta horas y horas. Y aún así, a 8 meses no tenemos un protocolo unificado con testeos en todo el país, sino que prima lo que cada provincia le parece mejor para hacer, y es por eso que le pedimos que convoque a los gobernadores, convoque a la Ciudad de Buenos Aires, establezca un protocolo de circulación en todo el país con protocolos, con un testeo si hace falta, pero no podemos tener fronteras provinciales. Mire, Presidente, cada vez que vengo a Buenos Aires, o por lo menos cada vez que lo hacía cuando no teníamos esta situación sanitaria, yo lo hacía en colectivo, y veía un montón de pampeanos que venían a Garrahan a atenderse, padres con sus hijos y demás. Hoy todas esas personas no lo están pudiendo hacer. Algunos han hecho telemedicina, otros han viajado en auto y demás, pero hoy no lo están pudiendo hacer porque no hay colectivos para poder venir y porque los protocolos son muy estrictos. Hemos tenido ejemplos de muertes, incluso es un hombre de 71 años que no lo dejaron pasar a La Pampa cuando estaba en una ambulancia para ser atendido y ha muerto. Eso ha hecho que el gobierno abra los ojos y cambie los protocolos y lo respetamos. Pero más allá del reclamo que hemos hecho de cartas con otros legisladores y demás, cuando la ciudadanía es la que reclama, creo que es lo más válido para eso. Y quiero darle dos ejemplos y ya voy cerrando, Presidente. El primero es con los estudiantes. Durante 45 días en La Pampa, por un brote que hubo, no lo dejaban ingresar a la provincia. Los estudiantes han hecho el reclamo y el gobierno ha escuchado. Simplemente nosotros fuimos los voceros de esos estudiantes si se han cambiado los protocolos. Ahora tenemos en La Pampa un grupo que pide que abran La Pampa con protocolos y con todo lo necesario, pero que nos permitan poder volver, poder transitar y básicamente respetar la libertad de esta constitución y libertad. Por eso, Presidente, le pedimos que establezcan un protocolo nacional de libre circulación con protocolos, con testeos, que no impida obviamente la propagación del virus, que tratemos obviamente de que eso no perjudique la seguridad y la salud de todos los ciudadanos, pero tenemos que volver a circular. Presidente, terminemos con las fronteras provinciales, respetemos la constitución y dejemos de restringir la libertad por una buena vez. Muchas gracias. Gracias, diputado. Martín Maquera.